El pensamiento y las ideas de nuestro José Martí están presentes en todas las labores que realizan los miembros del Ministerio del Interior. Por su sacrificio, por su negación, por su ímpetu, por su solidaridad, su heroísmo, su amor incansable a la patria por la que dio su vida sin importarle nada, porque lo único que quería era la libertad de Cuba. La obra martiana es uno de los más preciados legados de la sociedad cubana. De ahí la significación que adquiere la vigencia del pensamiento de José Martí entre los jóvenes del Ministerio del Interior, quienes en cada jornada y puesto de trabajo está presente el legado del apóstol. También los jóvenes del Ministerio del Interior expresan su compromiso con el ideal martiano a través de su trabajo, de cómo ellos llevan a cabo la eficiencia en el desempeño de sus funciones específicas, desde el jefe sector, desde el guardabosque, desde el perito, en el enfrentamiento a los recalos de drogas en las costas de aquí de Granma, de Pilón, Niquero, en el enfrentamiento a las salidas legales del país, una política cruel y vil promocionada de los Estados Unidos. Entonces, ahí están los jóvenes del Ministerio Interior, comprometidos con su causa y con su pueblo. Nos toca a nosotros hoy en día ser los jóvenes continuadores de ese legado, de ese legado martiano, de esa enseñanza de nuestro Fidel. Es así, cómo lo hacemos el día a día cada ser mejor, ser mejor militar. En ello es vigente, además, el principio de que patria es humanidad. Por eso, su entrega y sacrificio constante en hacer de la nuestra una sociedad mejor desde sus trincheras. También hacemos otras actividades, como la producción de alimentos, vinculados al trabajo, cambios de labor, donaciones de sangre, movimientos políticos, martianos, actividades deportistas, culturales. Es decir, es toda una gama de actividades que nosotros hacemos como jóvenes, pero también en el trabajo específico, en la atención a la población. Entonces, ahí se ve reflejado el amor a la patria, ese sentido, esa convicción de nosotros revolucionarios, de fieles seguidores de la obra de Fidel y de Martín con la revolución. Porque si algo nos enseñó él es que toda la gloria cabe en un grano de maíz. Y cómo no, si solamente al decir su nombre, esta nación se llena de orgullo. Razón por la cual se hace obligatorio cada año rendir homenaje al héroe nacional de Cuba, justo en el obelisco que se erige en Dos Ríos, lugar donde cayera en combate aquel 19 de mayo de 1895. Cuando los enemigos no cesan en su afán de socavar la soberanía en la mayor de las Antillas, en las nuevas generaciones de combatientes del Ministerio del Interior, la impronta de Martí inspira para aportar a la construcción de una nación más próspera como el mejor de los homenajes al más universal de los cubanos. Considero que ese pensamiento de nuestro héroe nacional está presente en todos los miembros del Ministerio del Interior, que cada día salimos a la calle a dar nuestro sacrificio para defender las ideas y las conquistas de nuestra revolución. Jorge Luis Ríos, en directo. Gracias.